Hemos preparado un programa de actividades académicas que hemos creído muy oportuno comenzar ahora porque justamente el día 23 del corriente mes es el Día Nacional del Ingeniero Agrimensor y bueno, hemos pensado un programa de actividades con comienzo en el mes de abril con el festejo de nuestro día de los agrimensores y vamos a continuar todo el año con distintas actividades. Académicas de investigación, de extensión y de difusión. En el mes de mayo vamos a tener una actividad relacionada con el Día Internacional del Drón después en junio con la Semana de la Cartografía después para seguir con actividades de extensión y difusión. Y los agrimensores de San Juan somos muy conscientes de ello y permanentemente tratamos y lo hacemos de estar actualizados, de estar a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad demanda. Todas las actividades están invitadas, toda la comunidad en general, porque las actividades que el SEFOCA hace es multidisciplinario y con esto quiere decir que el aprovechamiento de esa información pueden hacer uso todas las áreas de conocimiento. En esta oportunidad, por el aniversario justamente del cincuentenario del SEFOCA, nos han prestado la colaboración y agradecido desde ya de algunas charlas de actualización profesional sobre todo y ver las distintas actividades donde nosotros tenemos intervención sobre todo. Tenemos matriculados en el colegio casi 180 colegas, por supuesto, en el libre ejercicio, en la administración pública, en la universidad. Por ahí cuesta uno cuando deje el ámbito universitario, ¿no es cierto?, seguir atado de alguna forma a la universidad y esta siempre tiene alguna herramienta que tiene para acercarle, ¿no es cierto?, a los colegas que están en el libre ejercicio de la profesión para un control, ¿no es cierto?, de los avances, de las actualizaciones de los colegas y siempre el instituto que siempre hace punto en un montón de tecnologías, tienen unos profesionales dentro del mismo muy capacitados, siempre están a plena disposición de las actividades de los agrimensores, así que no ha sido la excepción este año y nos van a sorprender seguramente con dos charlas muy interesantes. Y bueno, siempre hay un cierre, este año nos va a tocar hacer de locales en local Tierras Negras, en el multiespacio de Tierras Negras, en calle 11, en Pocito, a metros al este de Ruta 40 y es una fecha muy esperada por la comunidad, es una fecha muy especial para nosotros, donde nos reunimos y durante siete horas se logra un clima de lo que menos se habla justamente es de agrimensura y uno toma una actividad muy distendida y lo aprovechan, tenemos siempre una buena convocatoria, el año pasado tuvimos 115 colegas disfrutando de nuestro día, están todos invitados, aprovecho y bueno, ojalá que tengamos una velada como la de todos los años, que sea inolvidable.